Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nelson Galáctico y esto es Freeviar. Hoy les traigo una pregunta, una pregunta trascendental, una pregunta básica de la realidad virtual. Una pregunta que tenía ganas de hacer hace un montón y que me parece que llegó el momento de hacerla, ya que cada vez hay más gente que tiene realidad virtual y que puede tener la capacidad de ingresar a ver este tipo de contenidos. Yo quiero que me cuentes y me dejes un comentario en el video diciéndome, si probaste realidad virtual, ¿cuál fue tu primera experiencia de realidad virtual? La primera que probaste, lo primero que tuviste la oportunidad de probar, tanto si fuera porque lo usaste por tus propios medios, con tu propio equipo, o por ahí fuiste a un lugar o un amigo, te mostró algo. Contame cuál fue tu primera experiencia y qué sentiste, contame cómo se llamaba, contame de qué se trataba y qué sentiste. Y en el caso de que nunca hayas tenido un casco de realidad virtual y estés ahí pensando, oh, necesito tener esto en mi vida, contame entonces cuál va a ser tu primera experiencia en realidad virtual. Hoy les voy a contar también un poco cuál fue mi primera experiencia en realidad virtual, ya que ustedes se van a despachar contando su tema, yo te voy a contar el mío. Mi primera experiencia de realidad virtual fue con algo mucho más simple de lo que cualquiera podría pensar. Y el asombro que me dio esa experiencia es mucho mayor a lo que podía yo pensar u otro podría haber de afuera. No sé si se acuerdan cuando salió el Oculus Rift DK2, que era un equipo de desarrollo, era un kit de desarrollo, Development Kit, y venía con esta aplicación de configuración donde había un simple escritorio gris en un espacio azul vacío, con una maceta, un teclado, una computadora y un lapicero, un reloj. Era algo muy simple, muy simple, demasiado simple de hecho, pero cuando yo me puse el headset, ustedes piensen que el DK2, a diferencia del DK1, venía con una cámara de tracking, entonces vos podías mover el headset en el espacio y tenías la tan preciada libertad que tiene la realidad virtual. Y yo en ese momento lo primero que probé fue este escritorio, que era la configuración, era simplemente un setup para que vos sepas dónde está ubicada la cámara y cuáles eran tus limitaciones de movimiento. No tenías manos ni nada, solamente te parabas delante de la cámara y estaba flotando en el espacio, pero yo cuando me puse eso y vi ese escritorio digital, dije, wow, esto es metaverso, esto es sintético, esto no es real, decía. Y no podía creerlo, para mí fue una experiencia increíble, cuando yo agaché mi cabeza para un costado y miré por debajo de ese escritorio, metí mi cabeza abajo del escritorio y no lo podía creer, decía, wow, no solo estoy viendo esto que estoy viendo en 3D perfecto como si estuviera acá, sino que aparte puedo mirar abajo de las cosas. Me acercaba, miraba la planta de cerca, la miraba re de cerca, miraba las hojas, las texturas eran basura, pero yo las miraba de cerca y para mí era emocionante poder ver el metaverso en presencia y total real, era maravilloso. Y nada, fue una experiencia realmente trascendental que me marcó, la realidad virtual de hecho ya la había vivido previamente, en los 90 no sé si se acuerdan con las máquinas esas gigantes que el casco que pesaba y te rompía el cuello, pero bueno, me acordaba de la experiencia, pero esto era otra cosa, acá había una calidad visual de otro nivel, a pesar de que el DK2 es un headset antiguo ya y con píxeles muy, muy visibles, con un efecto rejilla importante, pero en ese momento era maravilloso, creo que cualquiera que lo haya probado debe haber sentido esta sensación. Obviamente los que probaron un DK1 también se entenderán que no tenían esta libertad de movimiento, el DK1 tenía unas pantallas con un fob bastante reducido, eran un poco encerrados, cuando vos lo veías era muy chiquitito todo y era muy extraño la deformación de lo que vos veías. El DK2 eso lo cambió por completo y para mí esa experiencia fue la mejor que viví cuando apenas agarré el casco lo enchufé, puse eso y era como, wow, no lo puedo creer, no lo puedo creer estar acá. Eso fue para mí lo más maravilloso de todo y fue el comienzo de la realidad virtual en mi vida. Un dato de color que me gustaría contarles es que cuando yo tuve mi primer casco de realidad virtual, la ansiedad que tenía era tan grande que yo ya previamente había hecho una lista en PDF que un amigo me había armado, de hecho, con un montón de experiencias variadas por categorías y por número, categorizadas por lo que iba a probar en ese orden. Ya las tenía todas en mi cabeza, no solo las tenía en mi cabeza, las tenía descargadas en la PC desde hacía meses antes de tener el headset, que fueron cuatro largos meses de espera antes de que venga a estar en mis manos. Ahora quiero que vos me cuentes cuál fue tu primera experiencia en realidad virtual, cuál fue y qué te hizo sentir esa movida. Porque contámela como sea, como a vos te pareció, si te hizo mal, si te mareaste, si te pareció increíble, contámelo. Y si no tenés un casco de realidad virtual y estás pensando en tenerlo, ¿cuál va a ser la primera experiencia que vas a probar? Contámelo, dejame un comentario para todos ustedes. No se olviden de suscribirse al canal si no lo están, denle a la campana de notificaciones, obviamente déjenme un like y compartan el video, así me ayudan a que el canal crezca. Gracias, nos vemos en el próximo video de Priviar. Hasta luego. Chau.